¿Cuántos participantes hay? ¿La actividad? Bueno, él capaz que se ponga un poco más de la actividad. ¿Cómo estás, Esteban? La actividad acá en Córdoba creció muchísimo con la ayuda de Mariano, Benjamín, la Federación Cordobesa, están trabajando muy fuerte. Esta es una prueba que ellos han hecho con la fiscalización nuestra, la verdad que el trabajo es de los chicos de acá. Uno viene a acompañar un poco y a ver que está todo en orden, ahora está todo muy bien organizado. Y acompañar, como dice Mariano, una fecha nacional importante, que han organizado ellos de la mejor manera posible. Fíjate que está el marco de la gente, el tema médico, el tema de la llegada de los chips, el tema de ayer, sábado, repartieron durante 6 horas a la gente de acreditación con los números de los chips. La verdad que es una prueba excelente para un calendario que año a año se va mejorando. ¿Cómo funciona ese sistema de los chips? Es un sistema que los chicos se ponen en la pierna derecha en este caso y le va tomando el tiempo a cada patinador. Es forma tal de que como se van sacando la vuelta y todo esto en el circuito, todos sabemos quién es el primero, segundo y de esa manera. Así que bueno, contento. ¿Qué premios se están disputando? No, esta es una segunda fecha, como dijo Mariano, del encuentro del campeonato nacional máster. Es una categoría máster para gente grande, que no participa de los menores que están en patinóromos y no se lo que sea. Son categorías reservadas a patinadores grandes, mayores de 30, que están divididos en categoría de 10 años. Y es la segunda fecha nacional, fue la primera en Paraná, vinimos acá a la segunda, tercera vamos a La Rioja, la cuarta es en Rosario, ahí termina el año. Así que suman puntos. Y acá la organización premia a los primeros de los tres de cada categoría. Bueno, uno de los participantes es usted, Otto, ¿no? Sí, hemos venido de acá de Ballester. Es decir, yo soy de Ballester, del Club KDT, ¿no es cierto? Estas chicas bulliciosas tan bonitas que tenemos entre nosotros. ¿Cuántos años tiene? 81 años. ¿Siempre practicó este deporte? Bueno, yo fui primero, lo hice por los chicos míos, que ahora ya son grandes. Después, ahora también soy juez nacional, que no lo hago como juez. Y al último termino patinando como veterano. Bueno, vemos que tiene el apoyo de todo su equipo, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo, ¿eh? Nos hemos sentido muy cómodos aquí en Córdoba. La verdad es que los cordobeses son algo especial, ¿eh? Disfrutando esta competencia, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos muy bien, ¿eh? ¿La familia lo acompaña? Sí, está mi esposa, que está ahí, me está filmando, acá. Sí. Mira la esposa. Tengo, tengo mi nieto. ¿Cómo le va, señora? Ahí está toda la familia presente. Bueno, siempre apoyándolo, ¿no? Sí, sí. No queda otra. Bueno, y bueno, la verdad es que sorprende la vitalidad que tiene, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias, entonces. ¿Cómo practica, entrena? Aclaro que hice desde hace, cuando me iba a jubilar, o sea, ya hace más de 16 años, hice la bajada de Uspallata hasta Mendoza, 110 kilómetros, patinando. Sí. Bueno, pero no pierde entonces el estado, ¿siempre, todas las semanas sale a entrenar? Tratamos de... Sí, sí. Sí. Estamos en un grupo que se llama Ale Jung, que en alemán o en austríaco, es Todos Jóvenes. Sí, sí. Es un grupo folclórico del centro europeo, sí.